Yo sé que tu madre reza porque me olvide y sé que hasta mi nombre lo ha maldecido me envidió olvidar como te quiero porque como te quiero ni ella misma te ha querido por Dios que sí, como te quiero Porque tiene que ser que cuando más se quiere con el alma y el corazón No falta quien se oponga, respeto su rencor de la que tanto me odia Pero te quiero y perdone usted señora Porque tiene que ser que cuando más se quiere con el alma y el corazón No falta quien se oponga, respeto su rencor de la que tanto me odia Pero te quiero y perdone usted señora Y perdone usted señora No falta quien se oponga, respeto su rencor No falta quien se oponga, respeto su rencor Como en un sueño, sin yo esperarlo, te me acercaste Y aquella noche maravillosa Tú me besaste Y en el hechizo de tu sonrisa La vida ternura Y en esa entrega de tus caricias Tibia dulzura Pero el destino marca un camino Que nos tortura Y entre mis brazos quedó el espacio De tu figura Y desde entonces te voy buscando Para decirle Que como niña Cuando te fuiste Me quedé Llorando Pero el destino Marca un camino Marca un camino Que nos tortura Y entre mis brazos quedó el espacio De tu figura Y desde entonces te voy buscando Para decirle Que como niña Cuando te fuiste Me quedé Llorando Guadalupe Pineda Gracias a Dios Qué grande Qué lindo Que viniste Bienvenida Gracias a ti Daniel Es un lujo Porque a los que somos amantes Del bolero De esta riqueza musical Bueno, es un placer estar aquí No sé por qué has dicho Que has visto en mis ojos Que estaba llorando De celos por ti Por más que me veas A veces llorando No creas que siento El amor que perdí La prueba bien clara Esta tarde has tenido Pasaste con otra Por verme sufrir Y en vez de enojarme Y en vez de enojarme Como tú has creído Dí vuelta la cara Y me puse a reír Si lloro no creas Que es por tu cariño Que ya lo he perdido No vale la pena Derramar más lágrimas Por un amor Ya lloré bastante Cuando imaginaba Que me olvidarías Antes sí lloraba Pero ya no lloro Por tu corazón Pero sí me acuerdo De aquellos momentos En que me decías Que me amabas Hace mucho Con toda la fuerza De tu corazón Pero no lo creas Que he sido tan tonta Que has vencido mi alma Nunca te he querido Para qué negarlo No quiero tu amor No sé por qué has dicho Que has visto en mis ojos Que estaba llorando Ves celos por ti Por más que me veas A veces llorando No creas que siento El amor que perdí La prueba bien clara Esta tarde has tenido Pasaste con otra Por verme sufrir Y en vez de enojarme Como tú has creído En mi vuelta la cara Y me puse a reír Si lloro no creas Que es por tu cariño Que ya lo he perdido No vale la pena Derramar más lágrimas Por un amor Ya lloré bastante Cuando imaginaba Que me olvidarías Antes sí lloraba Pero ya no lloro Por tu corazón Pero sí me acuerdo De aquellos momentos En que te decías Que me amabas mucho Con toda la fuerza De tu corazón Pero no lo creas Que he sido tan tonta Que has vencido mi alma Nunca te he querido Para qué negarlo No quiero tu amor No quiero tu amor No quiero tu amor No quiero tu amor Te amaré Te amaré como al mundo Te amaré Aunque tenga final Te amaré Te amaré en lo profundo Te amaré Como tengo que amar Te amaré Te amaré Como pueda Te amaré Aunque no sea la paz Te amaré Te amaré Lo que quieres me dar Te amaré Cuando acabe de amar Te amaré Te amaré Si estoy muerta Te amaré El día siguiente El día siguiente Te amaré Te amaré Como siento Te amaré Como único ser Como único ser Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Como único ser Creí Que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo y hubo sol en mi cielo Y alegría de vivir Después mi canción se hizo triste Lloré cuando yo te perdí Y creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti ¿Por qué me dejas con el alma en tristecidad? Sacrificio del amor es el olvido No sacrifiques en sus garras mi querer Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido La humedad de tus besos va en mi ser La humedad de tus besos va en mi ser La humedad de tus besos va en mi ser La humedad de tus besos va en mi ser Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti No puedo verte triste, corre que me mata Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos Amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar correr Todo el llanto que brote Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Conto del alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero es tu promesa Si yo muero primero es tu promesa Escribiré la historia de mi cadáver De mi cadáver dejar correr Todo el llanto que brote de tu tristeza Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de mi cadáver Escribiré la historia de nuestro amor Conto del alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón ha sido bueno, tú que rezas, que no manchas nuestro amor, amor, ruega por mí, ruega por mí, siempre que estés solo, hazlo por mí, ruega por mí, siempre que estés solo, hazlo por mí, no es tanto culpa tuya, no es tanto culpa mía, el destino se ha volcado contra mí, el amor que tú me has dado, el amor que yo te he dado, no debe de terminarse jamás, si te quiero, tú que rezas, que siempre ha sido bueno, tú que rezas, que no manchas nuestro amor, amor, ruega por mí, ruega por mí, siempre que estés solo, hazlo por mí, ruega por mí, ruega por mí, siempre que estés solo, hazlo por mí. Ruega por mí, ruega por mí, en esta ocasión el día era gris, ruega por mí, ruega ruega por mí, ruega por mí, ruega por mí, ruega por mí. Una indita muy chula, tenía su anafre en la banqueta, su comal negro y limpio, freía tamales en la manteca, y gorditas de masa, piloncillo y canela, al salir de mi casa, compraba un quinto para la escuela, por la tarde a las calles, sacaban mesas, limpias viejitas, nos vendían sus natillas, nos vendían sus natillas, y arroz con leche en sus cazuelitas, ricas capirotadas, de focotes en la noche, y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él. Estas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue, pero cuando era niño, tenía mi México, un no sé qué. Empedradas sus calles, eran tranquilas, bellas y quietas, los pregones rasgaban, el aire limpio vendían cubetas, tierra pa' las macetas, la melcocha, la miel, chichicuilotes vivos, mezclal en penca y el lago a miel. Al pasar los soldados, la gente salía, a mirar inquieta, hasta el tren de bulitas, se detenía oyendo la trompeta. Las calandrias paraban, solo el viejito fiel, que vendía azucarillos, improvisaba su verso aquel. Azucarillos de a medio y de a real, para los niños que quieran mercar. Azucarillos de a medio y de a real, para los niños que quieran mercar. Estas cosas hermosas, porque yo hacías fin, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue. Pero cuando era niña, tenía mi México, un no sé qué. Pero cuando era niña, tenía mi México, un no sé qué. Me dices que fui la peor de todas. Me dices que arruiné tu vida y maldices el día en que fui tu sombra. Me dices que fui una mala aurora, despreciable, presumida, una traidora. Yo soy la mala de esta novela. Yo soy la mala de esta novela, fiera en las noches de luna llena. Pero no saben que eso es mentira, que simplemente yo estoy herida. Que por haberte querido tanto, sola y vacía, me fui quedando. Porque a tu lado he sufrido tanto, que ni siquiera me he quedado llanto. Me dices que fui la peor de todas. Que no te intereso, que no valgo nada, que soy perdedora. Me dices que fui una infiel traidora, arrogante, aburrida, mala señora. Yo soy la mala de esta novela, fiera en las noches de luna llena. Pero no saben que eso es mentira, que simplemente yo estoy herida. Que por haberte querido tanto, sola y vacía, me fui quedando. Porque a tu lado he sufrido tanto, que ni siquiera me he quedado llanto. Yo soy la mala de esta novela, la que tu vida llenó de penas. Yo soy la mala de esta novela, fiera en las noches de luna. Yo soy la mala de esta novela, fiera en las noches de la novela. Yo soy la mala de esta novela, fiera en las noches de la novela. Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedra. Con él yo fui noche tras noche hasta el mar, para besar su boca fresca del mar. Y me juro, quererme más y más sin olvidar nada más aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. ¿Por qué se fue? Tú le dejaste ir, vereda tropical, hazle volver a mí. Quiero besar su boca, otra vez, junto al mar. ¡Venga! 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 Más,ísけど! No hay problema, car anderen. ¿Por qué se fue? Tú le dejaste ir, vereda tropical, hazle volver a mí. Hazle volver a mí, quiero besar su boca otra vez junto al mar. Vereda tropical, vereda tropical. Van marcando mi retorno, son las mismas que alumbraron, con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle, donde él le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Vuelve, bajo el burlón, mirar del ar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años ves nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir, con el alma cerrada, a un dulce recuerdo, que hoy lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches, que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Y aunque el olvido, que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida, una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Volver, volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años ves nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir, con el alma cerrada, a un dulce recuerdo, que hoy lloro otra vez. ¡Gracias! 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 De tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! Dices que ya no me quieres, pero al tiempo se lo dejo. Un día la suerte me cambia y ya estaremos parejos Un día por otro la suerte no andará lejos Y entonces de tu amor disfrutaré un día con otro Tengo que hallar el niño que sin querer lo perdí hace tiempo Tengo que hallar sus ojos, sus ojos limpios, sus ojos nuevos Aquel niño que amaba sin darse cuenta de lo que daba Aquel niño que oía la voz del cielo en la madrugada Tengo que hallar el niño que al volverse hombre lo perdió todo Camina por la vida y se fue quedando sin su tesoro Y ya no sabe cómo mirar el mundo, no tiene nada Aquel niño que oía la voz del cielo en la madrugada Le fue quitando el tiempo, la transparencia de su mirada Perdió aquella sonrisa que cualquier cosa le provocaba Por eso he de encontrarlo lejos del mundo donde algún día Lo dejé sin saberlo, lleno de sueños y de alegría Tengo que hallar el niño que sin querer lo perdí hace tiempo Tengo que hallar sus ojos, sus ojos limpios, sus ojos nuevos Aquel niño que amaba sin darse cuenta de lo que daba Aquel niño que oía la voz del cielo en la madrugada Le fue quitando el tiempo, la transparencia de su mirada Perdió aquella sonrisa que cualquier cosa le provocaba Por eso he de encontrarlo lejos del mundo donde algún día Lo dejé sin saberlo, lleno de sueños y de alegría Tengo que hallar el niño que sin querer lo perdí hace tiempo Tengo que hallar sus ojos, sus ojos limpios, sus ojos nuevos Aquel niño que amaba sin darse cuenta de lo que daba Aquel niño que oía la voz del cielo en la madrugada Aquel niño que oía la voz del cielo en la madrugada Vamos amarradito los dos, espumas y tercio pelo Yo con un recrojí de almidón y tu serio y altanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde Dicen que no se estila ya más ni mi peineta o ni mi pasador Dicen que no se estila ya más ni mi medallón ni tu cinturón Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo Cuando voy de tu brazo bajo el sol y sin apuro Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo agito con don aire mi pañuelo No se estila Yo sé que no se estila Que te pongas para cenar Jazmines en el hojal Desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor que ser Un señor de aquellos Que fueron mis abuelos Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo agito con don aire mi pañuelo No se estila Yo sé que no se estila Que te pongas para cenar Jazmines en el hojal Desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor que ser Un señor de aquellos Que vieron mis abuelos ¡Ja! ¡Ah! En la capital Lo hallé en un mercado Con su mecapal Descargando un carro Le dije padrino Lo andaba buscando Se echó un trago de vino Y se quedó pensando Me dijo un favor Fue a pedirle a hija Que a nadie le cuente Que me ha encontrado Que yo ya no quiero volver allá Al fin ya no tengo Ni a dónde llegar Murió su madrina La Trinidad Los hijos crecieron Y dónde están Perdí la cosecha Que me deja caer Sin lo que más quiero Que más me da Sin lo que más quiero Ya nada es igual Cobija y sombrero Será mi hogar Por eso mi hija Regrese en paz Ya nadie le cuente Que estoy acá Quedamos de acuerdo Lo dejé tomando Yo encendí un recuerdo Y me lo fui fumando Y me lo fui fumando Me pareció verlo En su verde monte Sonriéndole al viento Y al horizonte Haciendo una mueca Pa' ver pasar La mancha de garzas Rumbo al palmar Jacinto Zenobio Jacinto Adán Si en tu paraíso Solo había paz Yo no sé qué culpa Quieres pagar Aquí en el infierno De la ciudad No me lo digas Por favor Porque ya puedo adivinar En tu mirada Tan fugaz Que me temiendo Por lo que puedo Sospechar algo Tú quieres terminar Pero te asusta Decidirte hablar primero No me vayas A quitar el mundo entero No me digas Que te vas Porque me muero Dime si esa es la razón Por la cual miras Con dolor Como si fueras A matar Lo más sincero Dame la bendición De la esperanza Aunque es una mentira Que no alcanza Tu mirada Comprendí Que todo Todo terminó Solo me resta El dolor No me lo digas Por favor Porque ya puedo adivinar En tu mirada Tan fugaz Que me temiendo Por lo que puedo Sospechar algo Tú quieres terminar Pero te asusta Decidirte hablar Primero No me vayas A quitar El mundo entero No me digas Que te vas Porque me muero Dime si esa es la razón Por la cual miras Con dolor Como si fueras A matar Lo más sincero Dame la bendición De la esperanza Aunque es una mentira Que no alcanza Con tu mirada Comprendí Que todo Todo terminó Solo me resta El dolor Dame la bendición De la esperanza Aunque es una mentira Que no alcanza Con tu mirada Comprendí Que todo Todo terminó Solo me resta El dolor Dame la bendición De la esperanza Aunque es una mentira Que no alcanza Con tu mirada Comprendí Que todo Todo terminó La blanca navidad Llega Y nos alegra El corazón En los sueños Hay calma Bondad En las almas Y el mundo Se llena De ilusión Oh Blanca navidad Eres Una sublime Inspiración Para el mundo Tú eres Paz Alegría Amor Y bendición La blanca La blanca navidad Llega Y nos alegra El corazón Los sueños Hay calma Bondad En las almas Y el mundo Se llena De ilusión De ilusión Oh Blanca navidad Eres Una sublime Inspiración Para el mundo Tú eres Paz Alegría, amor y bendición Esto no debe ser, no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica, sin reparar en formas tales Que ponga freno a lo que siento, ahora caudales Te amo, te amo Eternamente te amo Cuando te vi, sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierta Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores De amores Eternamente De amores Si me faltaras, sé que no voy a morirme Si he de morir, quiero que seas contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Necesito Tu mano Tu mano Eternamente Si alguna vez me siento derrotada Renuncio Renuncio a ver el sol cada mañana Renuncio a ver el sol cada mañana Eternamente 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 Te amo 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 Es la nostalgia Un ramito de hoyí Un tenue velo del color del añil Un espejismo azul, un tiempo con sabor a soledad Y en tanto la vida gira Es la nostalgia, un verso de Martín Rumor de pasos, el eco del violín Pero el silencio es al cabo Quien me dará su verdad Y en tanto la vida gira Es la nostalgia, un valsecito gris Un vano intento de volver a vivir Y busco en los senderos ciegas Paisajes que ya no están Y como el ayer, no vuelven más Es la nostalgia de una danza De una beca y un pasmín Y en tanto la vida gira Es la nostalgia, un tiempo que perdí Y en tanto la vida gira La, 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 la Nos hizo falta tiempo Nos comimos el tiempo El beso que forjamos Aquel vino que probamos Se fue de nuestras manos Nos hizo falta tiempo De caminar la lluvia De hablar un año entero De bailar tu y yo un bolero Mira que hizo falta tiempo Nos hizo falta tiempo Para andar en una playa Inventar una aventura Dedicarse a la locura Debucarte los antojos Descifrar que hay en tus ojos Mira que hizo falta tiempo Nos hizo falta tiempo Para que te convenciera Que eras tu mi vida entera Que de blanco me vistieras Que me abrazo con cintieras Que en verdad me conocieras Mira que hizo falta tiempo Mucho tiempo Por mí Por mí Contigo aprendí A ver la luz A ver la luz del otro lado De la luna Contigo aprendí Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio No la cambio por ninguna No la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce Y más profundo Que puedo irme mañana mismo Y más profundo Y más profundo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo Las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Nos hizo falta tiempo Para que te convenciera Que eras tu mi vida entera Que de blanco me distieras Que de blanco me distieras Que mi abrazo con cintieras Que en verdad me conocieras Mira, mira que hizo falta tiempo Nos hizo falta tiempo Para andar en una playa Inventar una aventura Dedicarse a la locura Dibujarte los antojos Ojos Decirla Que hay en tus ojos Mira que hizo falta tiempo Mucho tiempo Por vivir Por vivir Por vivir Muchas gracias Muchas gracias Ni uno más Ni uno más Que voy muriendo Sé 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 Que mis sentidos Van perdiendo habilidad Habilidad Que me enseñaste a desbordar Sin ti Sin ti Sin ti no sé sentir Sin ti no sé sentir Toda la magia Que tus manos saben dar Y que perdí sin ti Y que perdí sin ti Tal vez hoy pertenezca solamente A tu pasado Tal vez soy una más que no dejo en ti Ven a mi gloria Ven a mi gloria Ven a mi gloria Ven a mi gloria Un documento accidental Que has encontrado Y vuelve a mi gloria Y vuelves a perder De pronto en tu memoria Sé Que no me queda ni un minuto Ni uno más Que voy muriendo Y me sostengo por vivir Vivir por esperar, vivir por esperar Que tú regreses a este cuerpo que sin ti Es una barca que se pierde en alta mar Es navegar y navegar buscando puertos sin hallar Es navegar y navegar Vivir sin ti ¿Por qué el mío? Pidan, 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 pidan Al cabo que yo voy a cantar la que yo quiera Hasta que ahora les diera permiso Porque a mí no ¿A poco se la saben? Madre santísima A ver, la primera, ¿quién me pidió una por ahí? Esto es para los ardidos ¡Salud! ¿Quién me la pidió esta? ¡Ay, Dios mío! ¿Es dedicatoria o es porque le gusta? Eso es todo Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras No lo repones Tú sabes Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas Que me las de ¡Ay, Dios mío! ¡No te has sabrás cómo están! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tú ya conoces Mi vida A veces Me ando cayendo Y el orgullo Me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras Te quiero De lejos Que me abandones No más ilusiones Si viene otra y te canta Tú sabes Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero Que me naces Que me vas a dar si vuelvo Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías Presumías de amores nuevos Yo no sé Si para herirme Si lo hiciste Ya mentiras Yo si lo hice De verdad Mientras Tú salías De mi alma Otro amor Se fue metiendo Y se me hace Muy difícil Olvidarlo Y regresar Pero déjame Pensarlo Aunque no prometo Nada Pero tú también Si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? Nadie da pasos De malde Ni hay quien Viva de ilusiones Si otras ganan Por lo que hacen Yo también Quiero ganar No me gustan Las mancuernas Ni querer a dos A un tiempo ¿Quién le sirve A dos amores Con alguno Queda más? Pero déjame Pensarlo Aunque no Prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? Nadie da pasos De malde Ni hay quien Viva de ilusiones Si otras ganan Por lo que hacen Yo también Yo también Quiero ganar ¿Qué me vas a dar Si vuelvo? Que merezca El sacrificio Te has acostumbrado Tengo muy mal Y ya me tienes Cansada Así no voy a continuar Contigo no va más Un amor a media jamás Si no eres mío No vale Imagino que hay alguien Que me roba tus besos Y no voy a compartir Mi amor Con nadie Te has acostumbrado Muy mal Muy mal Y te ríes de mí De mi amor Tan sincero Pero se te olvida Querido Quien la se las paga No juegues Con fuego Te has acostumbrado Muy mal Y al amor Y al amor Que te di Le has clavado Una espina Pero yo sé Que algún día Con el alma herida Me vas a llorar Te has acostumbrado Muy mal Y ya me tienes Y ya me tienes Cansada Así no voy a continuar Contigo no va más Un amor a media jamás Si no eres Si no eres mío No vale Imagino que hay alguien Que me roba tus besos Y no voy a compartir Mi amor Con nadie Te has acostumbrado Muy mal Y te ríes de mí De mi amor Tan sincero Pero se te olvida Querido Quien la se las paga No juegues Con fuego Te has acostumbrado Muy mal Y al amor Que te di Le has clavado Una espina Pero yo sé Que algún día Con el alma herida Me vas a llorar Pero yo sé Que algún día Con el alma herida Me vas a llorar ¡Suscríbete al canal! 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 mía me abandonó, pero no hay que llorar, hay que saber perder, lo mismo pierde un hombre que una mujer, pero no hay que llorar, hay que saber perder, lo mismo pierde un hombre que una mujer, que una mujer. ¡Gracias! 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 Pensé que algún día tú me pagarías con una traición, tu falso amor me dejó herida del corazón, cuando más segura estaba me diste en el alma el golpe traidor, por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios. ¡Gracias! 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 Mi unicornio azul, ayer se me perdió! Bastándolo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó, no me han querido hablar Mi unicornio azul, ayer se me perdió No sé si se me fue, no sé si se extravió Y yo no tengo más, que un unicornio azul Si alguien sabe de él, le ruego información Si el mil o un millón, yo pagaré Mi unicornio azul, se me ha perdido ayer Se fue Mi unicornio y yo, hicimos amistad Un poco con amor, un poco con verdad Con su cuerno de añil, pescaba una canción Saberlas compartir, era su vocación Mi unicornio azul, ayer se me perdió Y puede parecer, acaso una obsesión Pero no tengo más, que un unicornio azul Y aunque tuviéramos, yo solo quiero a él Cualquier información la pagaré Mi unicornio azul, se me ha perdido ayer Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Gracias por ver el video. 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 No sé explicarme qué pasó, pero de quién me enamoré. ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más? No sé, no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Veo una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial. ¿Fueron tus ojos o tu voz? No sé qué pasó, pero de ti me enamoré. Inamoré. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. AudioJungle 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 Audio Jump 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 AudioJungle AudioJungle AudioJungle